Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendas, yo estoy muy bien, estoy de maravilla. Nunca me había sentido tan bien en grabar en un nuevo estudio, pueden ver, no estoy en la misma casa mía, dejé de grabar en mi casa, en mi cuarto parecía una cauchera, entonces está en proceso de cambio. Pero mientras tanto, mi buen amigo Diyosef y su novia Majo me prestaron este hermoso estudio, de verdad estoy súper feliz con la oportunidad que me dieron de grabar acá, no sé, lo más probable es que a partir de ahora No te ofendas se grabe acá. Si quieren aparecer en la cámara Majo y Diyosef para que vayan rápido, ellos son los que se encargaron de que No te ofendas siga creciendo. Me desaparecí por un buen tiempo, yo no estuve preso, estaba en mi casa triste porque no sabía cómo coño grabar, tenía demasiados proyectos. Ah, por cierto, ya va, primero, rebobinamos al inicio. Recuerden que este episodio está en cualquier, ¿está grabando? Ok, perfecto, ahora empiezo de nuevo. Recuerden que este episodio está en cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, ya va, voy a quitar las notificaciones, Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast y cualquier otra plataforma donde puedan encontrar un podcast. Pero bueno, como son pobres, lo ven acá en YouTube. Si no quieren verme la cara, van a esa plataforma y listo. Suscríbanse al canal si estás llegando en este momento. Acuérdate que No te ofendas, lo puedes encontrar en Facebook como No te ofendas, en Instagram como NTO Podcast. Estamos llegando ya a no sé cuánto, casi que a los 700 seguidores. Y eso que No te ofendía tiene 1500 suscriptores. Si no has empezado a seguir a No te ofendas en las redes sociales, hazlo de una vez. He estado perdido. Últimamente he crecido en lo que se llama ser host y empezando a hacer stand-up. En el episodio pasado conté cuando hice mi primer stand-up. Creo que en ese momento yo no había hecho el segundo, que tuve uno personal que fue en el Churchill. La pasé increíble porque estaba cagado porque al principio fue un jueves y había gente que yo necesitaba en ese lugar que eran las que hacían de protocolo. Entonces yo iba a hacer muchos chistes de mujeres de protocolo. Yo siempre he dicho que las mujeres que hacen de protocolo son putas. Entonces le iba a echar vaina a ella, pero no lo hice. Entonces perdí la mitad de la rutina. Estaba súper cagado, pero al final la salvé. Fue demasiado increíble. Tuve otro show como host. Para ver, tuve... Creo que es el segundo. ¿Este es el tercero? No. Tengo dos shows como host. O tres. No recuerdo, pero es increíble. Ah bueno, me fue mal uno de... Coño, ¿cuál es que se llama el lugar? Que se llama la cervecería. Me fue horrible porque fue un choque de público. Eso es... Si tú vas a empezar y estás viendo esto y quieres empezar en la comedia, tienes que entender que en algún momento te va a ir mal en alguna presentación. Si quieres hacer stand-up. Yo hice stand-up por primera vez. Me fue de maravilla. La segunda también. Entonces la misma rutina que hice un día, la hice el otro día. Y la gente no se estaba riendo. Pero bueno, era gente así, negra y pobre. ¿Qué pueden esperar ustedes de ese tipo de gente? ¿Qué es lo que estamos hablando? Diyoset hace rato estaba hablando paja de la gente negra. ¿Ustedes creen que Diyoset es buena gente? ¿Que él es buen productor? ¡Patrañas! Es una persona de mierda. No, mentira. Tengo mucho cariño de Diyoset. No estaba hablando mal de la gente negra, pero eso es lo que se merecen. Esa gente roba mucho. Entonces, me fue muy mal. Me fue terrible y también quería actualizar. También quería echar otros cuentos, pero creo que eso lo voy a dejar para después. Simplemente quiero entrar en varios temitas para actualizarnos. Bueno, ya empezó. ¿Cuánto falta para...? ¿Ustedes siguen el mundial? No. ¿Tú no ves fútbol? No ves fútbol. A veces. A veces es fútbol. No te gusta. Pero vas a seguir el mundial. Claro. Claro. Tú también vas al mundial. Tú, Majo, también te gusta. Bueno, lo que pasa es que hay gente, huevón, que lo vi en un tweet y es que no es mentira, huevón. El mundial es el perfecto torneo para que hable la gente que nunca en su puta vida ha visto fútbol. Y yo como sigo enfermo con el fútbol, que a mí me encanta el fútbol, me gusta jugar fútbol y jugar con las mujeres. Pero más me gusta el fútbol. Entonces, hay gente que va a empezar a hablar. No, que yo le voy al Madrid. Le voy a Venezuela. Y Venezuela cada último. O sea... Mujeres también que hablan a... Con todo respeto a Majo. Pero mujeres que hablan de fútbol. No saben un coño. Ustedes saben es de la copa menstrual y ya. Y la gana un hombre. La gana el que encuentra el clítoris. Ese es el que la gana. No, ese es el que la gana. El que la gane es el campeón. Se queda con todas las totonas. Pero como ninguno la hemos encontrado, no vas a ganar la copa. La gana otra lesbiana. Hay mujeres que se cambian a lesbiana y prefieren estar con otra mujer porque sí saben satisfacer. No sé. Bueno, todas las mujeres que han estado conmigo me han dicho eso. Pero no voy a hablar de mi salud sexual. Pero bueno, sexual, claro. ¿Qué otra cosa? Ah bueno, aprovechando del mundial. Vamos a actualizarnos. Ahorita aprovechando que está el tema de Piqué y Shakira. Otra vez le pido una opinión a ustedes. Necesito que hablen fuerte. ¿A ti te importa el tema de Shakira y Piqué? Coño, está bueno. Está bueno el tema. Eso sí. Es una tramoya sabrosa de portada. Sí. Es un tema así como para gays. Que eso les encanta hablar a los gays, ¿verdad? Marico, la gente que dice que gracias a Piqué la gente conoce... Gracias a Shakira la gente conoce a Piqué. Mamá, estamos hablando de un campeón del mundo. Un cara con una leyenda de un equipo. Y vas a venir a hablar mierda de una mujer. Nada más porque es mujer. No. Marico, y me sabe culo si Piqué le montó cacho a otra persona y ya. Mucha gente lo hace y a todo el mundo le sabe culo. Ay, nada más porque es famoso, le han hecho mierda. Y a ti te montaron cacho con una prepago. Aparte, Shakira tiene como 50 mil años. Marico, sí, marico. Shakira está a dos tajadas de morirse. Shakira tiene 75 años. Ah, ¿por qué no le dicen que es pedófila? Perdón. Ni por coño dicen eso. No, pero con todo respeto a Shakira yo sí me la cojo. Rascado o bueno y sano me la pego igual. Pues está divina. Shakira me recuerda demasiado a Sandra Bullock. ¿Verdad? Sandra Bullock es una carajada que se ha mantenido demasiado. Pero bueno, tenemos ese tema. ¿Qué opinan ustedes acerca de Piqué y Shakira? A mí me sabe a culo si le montó cacho o no. Además, la otra caraja está mejor que Shakira. Perdón. Mira, Golden Madrid hablando de fútbol. Pero bueno, cambiando el tema. El otro tema que venía trayendo, que lo estábamos hablando hace ratico. ¿Cómo tú sobrevives a la funa? Eso es un tema bastante complicado. Y a mí también me pasó que le estaba contando a los muchachos. Hay una página de mierda, hijos de puta. Que se llama Vuelvan Maracay. Marico, la gente es demasiado niche. Y más en Facebook. Facebook es la red social más niche que existe. Pero tiene buenos memes. Pero bueno, a mí me encanta usar Facebook. X. Hay una página que se llama Vuelvan Maracay. Me mandó la solicitud. Y yo, maldita sea. ¿Para qué exista? Me supo a culo. Porque, ajá, me la mandó y ya. Porque me ha pasado muchas veces. En la mañana, recibo un mensaje de un screenshot de una conversación. Que salía mi ex novia. Una persona que no sé de ella hace mucho tiempo. Y una foto mía diciendo para que volviéramos. O sea, era el chat mío. O sea, como si yo lo hubiera escrito. Es el mejor Photoshop que yo he visto en mi vida. Y esa mujer a mí me ha fundado. Bueno, no me ha fundado. No, me escribió por privado. Porque no es tan estúpida como para hacer ese tipo de vainas. Porque eso es una estupidez. Me formó un peo. Y gracias a Dios. Esa vaina. Yo bloqueé la página. La denuncié. Le pedí a unos amigos que lo hicieran. Y no alcanzó a tanta gente. Como con otros. Como con otros temas. Que hay mucha gente que lo fundan por. Montar cacho. Hay gente que lo fundan por. Que debe rial. Hay gente que lo fundan por. ¿Qué más? Porque otras cosas las han fundado. Por deber plata. Creo que es una de las formas más comunes. Que si un pana le debe a otro pana. Me debe cinco dólares. Y no te pago. Coño. No seas tan miserable. Coño. Tu madre. Eso es lo que vale. Un combo de cerveza. O sea. Estaban hijos de puta. Por plata. Por jevas. Huevón. Ah bueno. Mujeres que se prestan. Se prestan ropa. Y no se las devuelven. Y cuando le devuelven la pantaleta. Todo amarilla. Coño. Vale. Báñate. O sea. Están coño. Tu madre. Esos cacheteros del palacio. El bloomer. Todo descoñetado. Raponeado. Te lo fueras quedado. Una vez un pana. Dejé un boxer en casa. Y cuando me lo devolvió. Tenía un hueco. Y a vergalita. Es duro. Una huevo. Pero no tuve necesidad de funar. Pero sobrevivir a la funa. Es demasiado complicado. Porque las funas han cambiado. Y ese término se empezó a usar desde hace un tiempo para acá. Porque antes no se llamaba funa. Antes era cyberbullying. Pero creo que decir la palabra funa. Es como que la manera más amigable. Como para que no quede tan mal. Porque cyberbullying es peor. La gente se lo toma de otra manera. Se lo toma más en serio. Por eso es que prefieren decir funa. Porque es igual. De igual manera. Yo opino que es cyberbullying. Ustedes no opinan que es cyberbullying. Si es cyberbullying. Pues están acosando a alguien con cosas. Que así a ti te hayan traicionado. Te hayan hecho lo que sea. Es algo personal. Y no lo es saber otra persona más que ustedes mismos. A no ser que sea. La acosaron. La violaron. O una caraja. Eso sí. Yo lo apoyo. No tanto. Porque yo una vez. Una caraja me iba a funar por eso. Pero yo no. Ella también quiso. No sé. No sé. No sé. No me digan. Nos hagan reír. Estamos hablando de un tema serio. Estamos hablando de la funa. Y es complicado sobrevivir a ella. Pero yo opino que lo que no. No hay solución para la funa Todo lo que está en internet va a permanecer en internet Toda la vida, toda la vida Así yo lo borre, tú lo denuncias Una persona le dio screenshot, alguien grabó la pantalla Y eso siempre va a existir Tienes que aprender a sobrevivir con ellos Y simplemente ser Fuerte mentalmente Es la única forma de sobrevivir a la funa ¿Qué más vas a hacer? Yo funé a un padrastro mío Un carajo que le está echando los perros a mi mamá Entonces yo siempre le echaba vaina y él se picaba Bueno, tienes que rechar Ah, te coges a mi mamá y yo no te puedo echar vaina a ti Ah, así fue escuchado cuando mi mamá Grita en el cuarto y yo no te puedo echar vaina a ti No tiene sentido Tú decides, dame una tregua Tienes sexo con mi mamá y yo te echo vaina a ti No, la dejo para el coño Mi mamá, bueno, bien hecho que la haya dejado para el coño No se dio para un coño el carajo Y no lo funé, tenía con que funarlo pero no lo hice Quiero mucho a mi madre Hay carajas Es que tú sabes cuál es ese tipo de caraja funable Que es estética Que es estética ¿Sabes cuál es ese tipo de caraja, no? Caraja con mallas en las piernas, botas negras Una caraja que la puedes encontrar mil de ellas en farmato o en la galería Puedes encontrar cualquier mujer de esas Y todas se toman las fotos igualitas, ¿no? Todas se ponen una foto de perfil de anime y vainas así Y se enamoran del carajo más funable de la ciudad Un carajo súper bruto Un coño de madre Eso lo está hablando ahorita con Diyoso Bueno, bueno, o sea, están coño de tu madre Un carajo que nada huevo nada Parece un vigilante Un carajo que parece vigilante una pollera Ya hay pollos aún, ¿no saben cuál es? Bueno, bueno, creo que es un chiste muy de Maracay Pero bueno Vigilante es vigilante Todos son piedreros No, mentira Pero bueno Si me están entendiendo Un carajo que traje en venir auto Imagínense ustedes En el pollito En Amina En el Tuna Dime otra pollera ahí, piedrera Bueno X Tú también cometes el error Te están diciendo Mira, ya Un dulce Te están diciendo No te metas con ese carajo Que estás en Montacacho No te metas con ese carajo Que te va a robar No te metas con ese carajo Que te va a violar Hay muchas chamos acá en Maracay Yo he escuchado muchos cuentos Y hay otros que no Que no les creo Hay muchos chamos aquí en Maracay Que saben que el carajo Tienen mil historias Y todavía se siguen Enamorando de él O siguen parándole bolas Yo no sé qué hacen esos carajos ¿Para qué? Para tener tantas mujeres Ni yo, pues ¿Qué hago reír? Dicen que ese es el gancho Un gancho, un cuño de la madre Oye mujeres dicen No, que a mí me gusta tu caello largo Mentira Otras que me dicen No, a mí me gustan los hombres De caello corto De corte de caello bien caro No quiero una quimioterapia ¿De casualidad? No Pues hay mujeres bastante raras Que se merecen estar con ese tipo de carajo Para que las hieran Bueno, es que de los errores se aprenden ¿No? Pero Una funa nunca es la solución A no ser que como les dije hace rato El carajo haya abusado sexualmente Haya acosado Haya difundido Difundido, ¿verdad? Difundido Nubes Foto Oxena Videos porno Si ustedes tienen esos videos Pásenmelo Quería quedar serio Me hicieron reír Bueno Pero bueno Es jodiendo Pero si están Espero que estén entendiendo la idea Que quiero plantearlo Muchos también lo están entendiendo Obviamente les pregunto muchísimo Mientras grabo Porque yo nunca había grabado con gente Enfrente Es complicado Porque me pega demasiado la ¿Cómo se le puede? El miedo escénico Y creo que también me ayudó La hora de las presentaciones Eso ayuda demasiado Después tú vas agarrando confianza en ti Vas a hacer las cosas mucho mejor Y me ha ayudado bastante Pero bueno Ese era el tema Que quería hablar de la funa La gente tiene que poner de su parte Ambos Y conocer bastante bien A las personas con las que estás Con las que planeas estar Y me he dado cuenta también Aprovechando eso Que eso le pasa mucho A las chamas menores de edad Que tienen 15, 16 años ¿No te has dado cuenta? Pero es que coño No tienen experiencia En estar en una relación Les gusta el carajo A nada más Porque tienen que verlo así Y no se ve en la cara ¿Saben cuál es ese tipo de carajo, no? Que tienen que verlo Al agua y tapabocas No se ven Y él es tan lindo Y ni siquiera se ve en la cara Bueno, ese carajo ¿Por qué lo ven a él? Él No, pero él es lindo Él es bello Pero bueno Ahorita hablo con él Él me gusta, por cierto Vamos a tener una relación Bueno, eso era lo que quería hablar Sobre la funa Para terminar de cerrar el tema Para terminar de cerrar el episodio Ustedes saben que mis episodios Siempre son cortos Si quieren que sea más largo Tengan interacción Tienen que compartir bastante el episodio Los cortos Para yo así tener ganas de hacerlo Porque últimamente he subido cortos Y ustedes no han puesto de su parte Pero bueno Ya estamos casi en diciembre El siguiente episodio va a ser Acerca de la Navidad No me gusta mucho A mí me encanta la Navidad Me encantan los platos navideños Me encantan los estrenos Pero odio mucho Los intercambios ¿A usted le gustan los intercambios? ¿Navideños? Ellos dicen que más o menos A mí les tengo arrechera Porque yo siempre me destaco Con los regalos Donde que me regalan Un almanaque de Makuto ¿Mmm? ¿Se ha tan coño de tu madre? ¿Ah? ¿De ti dando una franela? ¿De ti dando un carro Con todo el ramo Y tú me haces un almanaque de mierda? La otra vez Hice uno Y yo dije Coño Para evitar ese tipo de peos Vamos a poner un tope Mira Lo mínimo que tú tienes que gastar Para un regalo Va a ser esto Para que cada quien recibiera Entonces pusieron De De 100 soberanos Algo así No, no Menos Porque fue el año pasado Bueno Pónganse ustedes Que fue 10 bolívares En diciembre del año pasado Bueno Me regalaron 4 almanaques Cada uno de 2.5 Ahí viene quien no dio regalo Yo Yo me quedé con el regalo La franela era de mi talla La que a mi me había gustado Y me quedé con esa franela de mierda Yo no regalé nada Yo dije Más nunca hago Intercambio con ustedes Vele a la mamá tuya Media rechera Pero vamos a hablar de Los intercambios en el siguiente episodio Probablemente tenga un invitado Así que Estén pendientes Muchas gracias por estar acá Si llegaste hasta este momento Te quiero muchísimo Suscríbete Dale like a este episodio Compártelo en todas las redes Y gracias por ser parte de la comunidad De No te ofendas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!